¡Suscríbete al canal! Vivir bajo el sol, nadar en el mar. Hashtag California. LA es lo mejor y estoy haciendo toneladas de amigos. Deberías seguirme en Instagram. ¿Eres acompañante o algo? Es sospechoso. Tengo un regalo. Hablo por un perro perdido llamado Rodko. ¡Ay, por Dios! ¡Te lo agradezco mucho! Hola, soy Taylor. ¿Ya nos habíamos visto? No. Tal vez la estás confundiendo con una de tus Instafans. Tú eres por mucho la persona más interesante y perfecta que haya conocido. ¡Eres tan graciosa! ¡Me encantas! ¡Me asombras! Mi mejor amiga Taylor me ha ayudado a explorar mi lado creativo. Necesito que le digas a todos que eres mi novia. ¿Qué carajos? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás actuando así? Ni siquiera te agradan estas personas. Sí me agravan. ¿Todo está bien? Sí, todo tranquilo. Nicky, ¿dónde está mi teléfono? La contrasaña de tu teléfono es el cumpleaños de mi hermana. No soy una psicópata. Soy tu dueña. Solo quiero ser su amiga. ¿Tú estás... loca? ¿Tú estás... loca? ¡Sí! Siempre cambia de rumbo.